En el centro del país, Luz esta polquita vio, Luz esta polquita vio, San Pedro del Durazno, con aplausos la recibió. Con el fogón prendido, esta música vibró, Buscando aire libre, con tropilla relincho, Uruguay, América, cantan en Durazno, Frase que sentirle dio, y el corazón de la gente, tal vez la nació, Y el corazón de la gente, tal vez la nación. La divertida de fiesta, desfilando en la ciudad, Desfilando en la ciudad, tempranito en la mañana, rumbo a la infanidad. Y del rancho de piedra al escenario mayor, al escenario mayor, Con un trono de chasquera, me la llevo un cantor, Uruguay, América, cantan en Durazno, Frase que sentirle dio, y el corazón de la gente, al festival nació, Del corazón de la gente, al festival nació, del corazón de la gente, al festival nació.